¿Está la crisis migratoria siendo manipulada con fines electorales? La crisis migratoria en Estados Unidos ha alcanzado niveles sin precedentes desde la llegada de Joe Biden al poder. Con millones de personas cruzando la frontera ilegalmente, surge una pregunta crucial. ¿Están los demócratas utilizando esta situación para ganar votos en las próximas elecciones de 2024? La perspectiva republicana denuncia esta supuesta maniobra, alegando que la política de fronteras abiertas tiene una motivación política clara y peligrosa. El congresista republicano Andy Biggs de Arizona ha sido uno de los más vocales en esta denuncia. En un especial transmitido por Real America's Voice, Biggs explicó que la izquierda dura que controla el Partido Demócrata está dispuesta a manipular las elecciones permitiendo la participación de inmigrantes ilegales en los procesos electorales. Esta práctica, asegura, es una forma encubierta de alterar los resultados electorales a favor de los demócratas. Just the News recuerda que, a pesar de los esfuerzos republicanos, en lugares como Washington, D.C., se permite a los no ciudadanos votar, lo cual incrementa la preocupación entre los conservadores. En respuesta, el Comité de Administración de la Cámara de Representantes aprobó en mayo un proyecto de ley que exige prueba de ciudadanía para registrarse como votante en todo el país, con la intención de impedir que los no ciudadanos influyan en las elecciones federales. El congresista Brian Babin de Texas ha subrayado la importancia de esta legislación, argumentando que la participación de inmigrantes ilegales podría tener un impacto significativo en la política del país. Según Babin, con un número estimado de entre 10 y 14 millones de personas cruzando la frontera ilegalmente, incluso un pequeño porcentaje de estos votando podría cambiar el resultado de las elecciones. La preocupación es mayor en estados como Washington, D.C., donde se ha permitido que residentes no ciudadanos, incluidos inmigrantes ilegales, participen en las elecciones locales. Judicial Watch informa que, aunque la ley federal permite solo a ciudadanos estadounidenses votar en elecciones federales, un número creciente de elecciones estatales y locales está permitiendo la participación de no ciudadanos, como en San Francisco y Oakland, California, y algunas ciudades de Maryland y Dormont. La situación demanda una respuesta contundente para proteger la integridad del sistema electoral estadounidense. La propuesta de ley que requiere prueba de ciudadanía es un paso en esa dirección, pero es necesario un apoyo amplio para que se convierta en ley y se implemente efectivamente. Es vital que los ciudadanos estén informados y participen activamente en la defensa de un sistema electoral justo y libre de manipulaciones. Si estás de acuerdo con la necesidad de proteger la integridad electoral, no olvides darle like a esta noticia y activar la campanita para estar al tanto de más información crucial. Tu apoyo es fundamental para mantener la democracia.